La Primera Dama La Primera Dama Una pregunta concreta, ¿qué tiene que ver con este tema, los 38 mil dólares del gasto de la tarjeta extendida de la amiga Rocío Calderón o el pago del viaje a México de 9 mil dólares que le hace también la amiga a la señora Heredia? ¿Qué tiene que ver eso con...? Eso está fuera del marco. No tiene nada que hacer con esta investigación. Está totalmente fuera del marco. Ustedes no han preguntado ni preguntarán ni tienen cómo vincular esos temas a esta investigación de Martín Belaúnde. Para llegar al gobierno regional. Porque no es que tú llegues, toques la puerta y le digas, señor presidente, quiero contratar con usted. ¿Cómo llegas? Entonces, en esa etapa previa, la relación de Belaúnde Lozio con el partido de gobierno, la representación de Martín Belaúnde Lozio del partido de gobierno en Ancash, comprobada además, y en las otras regiones. El diario La Primera, que era además la puerta de entrada a todos los gobiernos regionales, y el dinero que debió haber salido de algún lugar, no se explica. Entonces, algunos congresistas han llevado la pregunta por ese lado, pero en esa medida, no otra. O sea, no estamos en facultad de investigar los aportes del Partido Nacionalista. Eso no sería serio. O sea, ustedes no tienen nada que ver con lo que, digamos, se ha señalado como esos millones de dólares o soles que manejó Elian, el hermano de Nadine Heredia. No. Por eso es que el señor Elian no ha pasado investigado. Salvo que me dijeras que ahora que se levante el secreto bancario se descubren 30 depósitos al señor Martín Belaúnde. Eso es otra cosa. Por eso es que para nosotros esto es tan importante. En esta etapa en la que estamos esperando informes, es tan importante terminar de cerrar vínculos. Y hay temas, Alfonso, que vamos a seguramente denunciar al final que están fuera del marco. Yo no puedo dejar de decirle al país algo que ya se sabe. El señor Arturo Belaúnde Guzmán negó su aporte al Partido Nacionalista. ¿Yo me puedo pronunciar sobre eso? No, pero lo tengo que decir. Y tengo que decir, investiguen, señores. OMP resuelve el tema. Fiscalía, vea qué pasó acá. ¿Cuál es tu opinión cuando una persona que es investigada pone una acción de amparo o cualquier tipo de recurso para evitar que se le abra el secreto bancario, tributario o de cualquier tipo de las comunicaciones? ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Para no hablar de este caso y poder citar, por ejemplo, la mega comisión, en el caso del expresidente García, yo lo dije públicamente, ¿no? Yo creo que un político tiene que enfrentar los procesos políticos sin judicializarlos. Porque judicializar la política sería terrible y politizar la justicia, de hecho, sería peor. El presidente ha señalado que esto... Obvio que es política con P mayúscula, ¿no? Estamos hablando de política a servicio, no de la mezquindad que también parte. Ha dicho que tú balbuceas y además ha dicho que tú estás conduciendo una investigación como lo hacía Sendero Luminoso en estos tribunales de justiciamiento. Eso sí fue una falta de respeto absoluta. Y no solamente a mí, que finalmente... Yo soy elegida por el Pleno, que es un poder del Estado al que le exijo respete. Pero a mí me parece que no ser consciente del drama de miles de familias que fueron ajusticiadas por Sendero Luminoso en esa época y citarlo como un ejemplo es, primero, no tener proporción ni sentido de la realidad. Y segundo, perder un poco estampa. Pero yo lo comprendo, porque comprendo su situación como esposo y para mí el tema está zanjado. Pero ¿no sientes que ahí hay algo más que decir cuando él sale a defender a su esposa en la condición que tiene, bueno, de marido, pero también dice a una mujer y la defiende así y han hecho en algunas personas situación de género? Cuando a ti te insultan o te dicen esto o lo otro, ¿simplemente ahí los demás se callan, inclusive los lideresas que están alrededor de la señora Heredia, que son mujeres? Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que formarse un juicio de valor sobre eso, Alfonso. Nosotros lo que le debemos al país es aclarar esto. Y tenemos que estar dispuestos y creo que los congresistas lo estamos y hemos dejado en la puerta nuestros partidos, nuestras diferencias políticas en aras, por supuesto, de poder explicarle al país qué pasó en cada región y cómo es que el señor Belaunde llega. Y por supuesto siempre existe la presunción de que el señor Belaunde no haya tenido responsabilidad. Porque lo que hay son hechos de corrupción comprobados. Sí, pero también hay un silencio de Martín Belaunde loso, entiendo. Él no ha dicho nada. Sí, no ha dicho nada. Ha señalado que quería que se les explicara específicamente por qué lo estaban investigando. O sea, quería salir de esa etapa más bien difusa, que es la etapa indagatoria. La sentencia García separa la investigación en dos etapas. Dice, hay una etapa indagatoria que puede ser más bien abierta, general, en la que se está tomando conocimiento un poco del marco del rompecabezas. Y hay otra etapa, que es la etapa de investigación, donde la gente tiene que saber cuáles son las imputaciones. Y cuando hablo de imputación no hablo necesariamente de derecho penal. También es hechos. Las imputaciones son hechos. ¿Cuáles son los hechos que me atribuyes para yo poder defender? Claro, pero ahí entramos en esta crítica que algunas personas hacen a las comisiones parlamentarias, en el sentido que no llevan a nada. Es decir, lo que están buscando los protagonistas o las cabezas de las comisiones son eso, básicamente pantalla para reelecciones. Y lo han dicho en el caso tuyo también. Bueno, eso finalmente también lo juzgará la historia, pero sí llevan a mucho, en la medida en que se entienda cuál es el objetivo. Si una comisión investigadora, por ejemplo, como la de López Meneses, se hubiera discutido en pleno, mira todo lo que se invierte en una comisión investigadora, porque son asesores, son viajes. La comisión de López Meneses hizo un buen trabajo. ¿Cuánto han gastado ustedes en investigar esta de Martín Melón del Ocio? Más o menos, grosso modo. No tengo idea. ¿Un millón, diez millones, veinte millones de soles? No porque tenemos recién siete meses, no, no, no hay forma, no hay forma. 660 mil fue el último reporte que yo tuve, pero debe ser un poco más. Pero mira, hay cada... Se ha viajado a todas las regiones, a todas, en todas se ha sesionado, a todas las que estamos investigando, en todas ha habido sesiones. Cada congresista tiene un asesor experto, evidentemente en el tema que le interesa al congresista que esté en esa comisión. Se ha trabajado un promedio de 37 sesiones en Lima y siete sesiones descentralizadas a más o menos seis horas cada sesión. Ha habido trabajo y una producción. Si eso no se discute y no se lleva al pleno, es una vergüenza. ¿Y quién decide si eso va o no va al pleno? El presidente del Congreso, pues. ¿Por qué López Menezes no se ha debatido? ¿Por qué su presidente no ha querido? Porque el presidente del Congreso no ha querido ponerlo en agenda y no ha querido priorizarlo en el debate. La señora Heredia fue la que prácticamente a dedo colocó a Ana María Soláez como presidente del Congreso. Por lo tanto, ¿lo hizo para esto? No lo sé. A mí me releva de tener que dar cualquier opinión lo que ha sido estos últimos años del Congreso, ¿no? Eso lo ha visto todo el país. Gracias a Dios se termina. Pero hay que respetar a esta institución. O sea, el Congreso puede tener congresistas que son muy malos, puede no gustarnos a muchos, y yo también soy ciudadana y también a veces digo, ¿qué hago acá? Pero el Congreso es indispensable en democracia. Qué curioso, porque justamente el día de hoy, en Pucalpa, también la señora Heredia ha señalado que, bueno, en un meeting, ¿no? Que lo que quieren los congresistas es, en fin, arrancharse la mesa directiva y que se pelean por ese tema de la mesa directiva. ¿Tienes un comentario sobre esa opinión? Por supuesto, no sobre la opinión, pero en general la mesa directiva tiene solamente una ventaja. La única ventaja que tiene es que establece la agenda parlamentaria. ¿Y qué cosa ha estado fuera de la agenda parlamentaria? Ha estado fuera de la agenda parlamentaria primero en la fiscalización, porque no se han discutido los informes de las acusaciones constitucionales, porque no se han discutido los informes de comisiones investigadoras en las que el Congreso ha invertido y cuyo informe final es básico. O sea, ¿cómo es posible que López Meneses no haya entrado a debate? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se hayan terminado los debates de la media comisión? ¿Cómo es posible que no se hayan discutido o que las interpelaciones se pateen después de cuatro meses? A ver si la gente se olvida, ¿no? ¿Cómo es posible que finalmente no se haya elegido el defensor del pueblo? ¿Que se hayan pateado los debates sobre las reformas electorales? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero entonces estás tú acusando con claridad, por lo que comentas, de que la gestión de Navidad Solorzano por lo menos ha sido incapaz y por lo menos ha promovido la corrupción. Pésima. Por lo menos no la ha impedido. Y para mí eso es también responsabilidad. O sea, el poder tiene responsabilidades. Y creemos que ese es uno de los mensajes que tiene que dar esta comisión. Nosotros hemos investigado a las cabezas. La pita no se ha roto por el mamas de él. No hemos pasado a investigado al que firmó el contrato que era el sugerente de abastecimiento. Hemos pasado al alcalde, al presidente regional. Porque por eso tú eres el jefe. Porque si alguien no funciona, el culpable eres tú. Ya será la ciudadanía la que luego respalde o no respalde aspiraciones políticas de la persona que ha sido cuestionada. No necesariamente va a tener responsabilidad penal. Pero por lo menos que se sepa que durante su gestión pudo pasar esto porque no pudo impedirlo. Y eso ya demuestra cierto nivel de negligencia. Ahora, si hay además complicidad, ya la cosa es más grave. Bueno, yo creo que el valor mayor, y con eso termino tu pregunta anterior, el valor de una comisión investigadora para mí es la reforma. No te olvides que tenemos que fiscalizar, que tenemos que derivar a fiscalía para que haga su chamba. Pero lo más importante es qué cosa hay, qué cosa existe en la legislación o la política pública que si sigue así no va a permitir que esto vuelva a pasar. Nosotros hemos identificado hasta siete cosas. Estamos agrupando los proyectos de ley para poder plantearlos todos juntos. Primero hemos identificado que hace 14 años se está discutiendo la independencia de los procuradores. Hace dos legislaturas y parte de esta. O sea, lo de Príncipe y lo de Jenny Vilcatoma no es un hecho nuevo. En todos los gobiernos, o en muchos de ellos, se ha pensado que el procurador defendía al gobierno de turno. Cuando es ese el que tiene que ser más investigado, porque tiene tus impuestos, los míos y los de todo el Perú. La gente que chamea. Entonces lo que tienes que hacer es garantizar la autonomía y la independencia de los procuradores desde su elección hasta a quien le paga, a quien le rende cuentas. Lo segundo es que acá hay una ley de nepotismo, Alfonso, y nadie sabe quién es tu primo. El Estado no tiene un órgano oficial que te diga quién es primo de quién. ¿Sabes cómo lo detectan? Por tu Facebook. Redes y poder, ¿no? O sea, no es posible que no haya una institución que te diga, mira, el señor, este es su árbol, su padre, su madre, su hermano, este si es padre de este también es primo de este, cuarto grado de consanguinidad, segunda de afinidad, se aplica ley de nepotismo, se aplica prohibición de contratar con el Estado. No existe. Tenemos que ampliar el marco de RENIEC para que exista como obligación y también tenga el presupuesto. Y UIF también lo necesita, porque si no, no puede hacer los árboles. ¿O tú crees que la gente coimea y te da un cheque? Imposible. Imposible, pues le deposita la cuenta de la hermana de tu prima, de tu amiga, que... Eso necesita información. OCE y Contraloría quieren hacer bien su trabajo. Hay gente buena en todas partes. Y necesitan reformas legales para cerrar algunos vacíos. Porque les mandan una carta falsificada y no tienen cómo saber. No hay una numeración correlativa, no hay un sistema de reporte como para que tú veas si la carta es falsa o no lo es. Eso hay que generarlo. Y así hay varios temas que hemos detectado que son los que permitieron que esto pase. Por ejemplo, a mí ese no creo que lo podamos tener listo, pero lo vamos a plantear. En México y en Colombia funcionan los fideicomisos. ¿Ya qué pasa aquí? Todas las obras aquí, la coincidencia, todas han estado en un avance de obra al 30, 40, 50, 60% y han pagado el 70%. ¿Qué tal? ¿Quién te devuelve ese 20%? Nadie. ¿Sabes cómo se ha resuelto todo? En arbitrajes amarrados, donde el árbitro era tremendo. En Colombia y en México hay un fideicomiso. Si yo te doy 80 millones para que te hagas un puente, una institución administra esos 80 millones. Esa plata entra al mercado, se moviliza. Y si a ti te dan un mango más de lo que en realidad está construido, quien lo asume es esa empresa. Entonces el Estado no pierde. Y eso hay que implementar mecanismos inteligentes que han funcionado en otros lugares para que la gente no se roba la plata. Marisol, vamos a ir a una pausa comercial. A la que tú quieras. Y vamos a regresar con las preguntas del público que gentilmente nos escribe por el Twitter para hacerte algunas preguntas de repente incómodas, otras no, pero de eso se trata. Ninguna pregunta tiene que incomodar. Ninguna. Ninguna. Es una lección. Yo creo que es lo que corresponde. Si quieres hacer política tienes que estar dispuesto a responder todo. ¿Y tú te indignas cuando te preguntan algo? No. A veces me puedo ruborizar, pero trato que no se me note. Ah, sí. Sí. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Redes y Poder.